hola qué tal amigos cómo están? esto es mexican curious watching, espero que se encuentren muy bien, no olviden suscribirse, darle like, compartir, dejarnos una recomendación, bueno señores vamos a ver una banda que nos han recomendado, les voy a leer un poco de datos básicos, la banda se llama camelot, dice camelot es una banda estadounidense de power metal melódico y metal gótico con fusiones de metal sinfónico, una de las bandas estadounidenses de la generación de los noventas, sus giras se han extendido a lo largo de los cinco continentes en los últimos años, excelente, la canción que vamos a ver señores se llama liar liar, algo así como mentiroso mentiroso, si estoy en un error ahí corríjanme en los comentarios por favor y bueno algo que tiene esta canción es que tiene la participación de alisa white que es la actual cantante de arc enemy, con una voz gutural también poderosa señores, así es que vamos a ver, es el vídeo oficial al parecer, trae subtítulos estoy tomando el vídeo de una página que se llama only lyrics, ahí pueden ir a verlo también con subtítulos pero de todos modos les dejo el link en la cajita de comentarios o en la de información, vamos a ver esta canción señores y platicamos un ratito, vámonos excelente el vídeo un tanto oscuro no? como un tipo armagedón muy bien me agrada la voz me gusta que en este tipo de metal la voz se escuche clara, limpia eso a mí me agrada mucho y también me gusta mucho eso, que tenga sus espacios suaves así claro, liar liar, ya ven, mentiroso mentiroso al parecer ese es alisa white me agrada también que el doble bombo, no todo el tiempo vaya parejo no todo el tiempo poderosa tiene metáfora también la letra y al parecer igual es una crítica muy bien, muy bien ese solo de guitarra, me agrada algo un ejército, no? como de de soldados, no sé que sea ahí entró esta alisa, miren tenia que llegar con toda la potencia de su voz gutural señores esta bien que sincronizan sus voces light in the wall excelente no la había escuchado con su voz, así un tanto más limpia ya se acercan las fuerzas a reprimir excelente excelente al final como una batalla al final como una batalla y ya llegaron por el el mero bueno el mero bueno y la participación de alisa white al parecer su participación no fue tan amplia pero lo supieron la supieron meter donde debían eso está muy bien eso está muy bien porque da ganas de escucharte otra vez la canción está muy bien me gusta el bajo la guitarra el teclado la batería la batería y el bajo van haciendo un buen trabajo van haciendo entre todos también ciertos obligados eso me gusta mucho eso es lo hacen de una manera técnica excelente la voz la voz principal me gusta mucho porque no hace uso de lo gutural la voz es limpia y me agrada aún más que se acople muy bien a lo que es como esa pesadez como esa rudeza porque después llega alisa con su voz gutural que también después utiliza su voz limpia excelente señores está muy bien la guitarra hace un solo el solo que hace es a la medida ni muy exagerado ni le faltó está perfecto muy muy bien el vídeo es entretenido tienes que estar ahí poniendo atención como se va desarrollando un poquito la historia igual uno tiene que volver a ver la letra leerla para entender un poquito más pero al final les digo es como una como una crítica como una protesta al final por eso también está el como el cuerpo policiaco los soldados no sé que sean que van a reprimir por el otro lado llega las personas que ya no se van a dejar por así decirlo no sé realmente como sea pero está muy padre está entretenido aparte es una banda de eeuu camelot de los 90 señores ya se puede decir que es clásica pero me agradó me agradó y ustedes dígame qué opinan les gusta no les gusta la participación de alisa les gusta más en sus otras etapas o les gusta más con arc enemy a mí me gusta de las dos formas canta muy bien hace muy bien su trabajo sin lugar a dudas señores pero bueno déjenos sus comentarios opiniones recomendaciones déjenos datos si conocen más a detalle qué quiere decir el vídeo pero bueno señores yo la recomiendo escuchen a camelot y voy a escuchar yo más a ver qué tal cuídense mucho les mando un abrazo denle like compartan el vídeo ya nos vemos señores gracias